El 22 de enero de 1984 apareció en el Super Bowl un misterioso anuncio que mostraba a un atleta romper una pantalla gigante con un enorme martillo. En el video de 60 segundos no se mostraba ningún producto y solo al final salía un mensaje que decía el 24 de enero Apple Computer presentará Macintosh y verás por qué 1984 no será como 1984. Si quieren saber qué tiene que ver el comercial más famoso del mundo con la novela distópica más famosa del mundo pues quédense en este video porque eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¡Hey que mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y hoy es martes 24 de enero de 2023 y hoy hace 39 años Apple lanzó el Macintosh una computadora que revolucionaría la industria de las computadoras personales. Dos días antes en la edición 18 del Super Bowl habían transmitido un comercial enigmático que buscaba promocionar este producto pero lo raro es que el dispositivo no salía en ninguno de los 60 segundos del anuncio que mostraba imágenes de una fila de personas con cabeza rapada y uniformes grises oscuros marchando hacia un auditorio donde una cabeza parlante gritaba propaganda ideológica en una pantalla. Esta escena se intercalaba con otra en la que aparece una mujer corriendo hacia el auditorio vestida con pantalones cortos de color naranja chillón y una camiseta blanca armada de un mazo y perseguida de cerca por unos guardias. Cuando se acerca a la pantalla la mujer lanza el mazo y el impacto crea una explosión cegadora que revela el eslogan el 24 de enero Apple Computer presentará Macintosh y verás por qué 1984 no será como 1984. Súper raro el comercial, no. Por eso la mesa directiva de Apple se preguntaba qué carajo estaba pensando Steve Jobs con esta idea. Habían pagado más de medio millón de dólares solo por el rodaje de este comercial enigmático y agresivo en el que ni siquiera aparecía el producto que querían promocionar. Por eso la mesa directiva de Apple rechazó el comercial y propuso incluso que vendieran el tiempo al aire que ya habían comprado para pasar el comercial en el Super Bowl. Y es que John Scully, el entonces director de Apple y que después echaría a Steve Jobs de la compañía dijo que este era el peor comercial que jamás había visto. Pero Jobs, el jefe de mercadeo y otros ejecutivos de Apple sí creían en el comercial así que ignoraron las órdenes y enviaron la pieza para que fuera transmitida en el partido una sola vez que lo cambió todo. Sería durante el tercer cuarto de ese Super Bowl y se convertiría en el que muchos expertos en publicidad consideran el comercial más importante y famoso de todos los tiempos. El comercial que abriría una nueva era del mercadeo en el Super Bowl donde la publicidad es algo tan importante como el partido mismo o el show de medio tiempo. Pero, ¿qué tiene realmente de especial este comercial? La respuesta está en el tema de fondo y para entenderlo tenemos que irnos atrás en el tiempo y comprender el contexto histórico y tecnológico del momento así como también este libro. Resulta que a principios de los 80 IBM dominaba la industria tecnológica y lideraba la venta de computadoras personales un segmento del mercado que años antes había desdeñado al considerar que las microcomputadoras eran muy pequeñas para hacer trabajos serios. Pero hacia 1983 era la empresa que más vendía computadores personales era un gigante que amenazaba con sofocar esas pequeñas e innovadoras compañías que habían desarrollado los primeros computadores personales de los que IBM se había mofado. Por eso, a finales de 1983, Steve Jobs presentó una campaña donde ponía a Apple como la única salvación posible ante el monstruo de IBM que lo quiere todo y domina y controla el futuro. La presentación terminaba con el famoso comercial dirigido por Radley Scott quien también había dirigido antes la película Blade Runner con ese tono distópico que querían para el comercial y que por supuesto también tiene 1984 de George Orwell libro en el que se basa el comercial y al que hacía referencia en esa última parte. Pero entonces, ¿qué tiene que ver 1984 con la dominación del mercado por parte de IBM y con el comercial de Apple? Para comprenderlo, tenemos que saber de qué trata este libro. 1984 de George Orwell es una novela distópica publicada en 1949 y que presenta a una sociedad vigilada y gobernada por el Gran Hermano una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. La novela se desarrolla en 1984 en un estado colectivista que suprime todo derecho de los ciudadanos y anula toda manifestación de la libertad individual. Por eso los ciudadanos son forzados a usar unos overoles azules un poco al estilo de los del comercial de Apple. Y ya que volvemos al comercial, vemos entonces que este hombre en pantalla representaría a IBM, el gran hermano de la industria tecnológica según Apple. Entonces en este panorama oscuro de dominación tiene que surgir un héroe rebelde que se enfrente al partido y al gran hermano y en la novela es el personaje llamado Winston Smith y en el comercial es la chica que lanza el martillo a la pantalla que sería una representación de Apple en la industria tecnológica. Por eso 1984, el año en que Apple lanzaría el Macintosh no sería como el 1984 de la novela porque la compañía de la manzana destronaría al todopoderoso IBM sacando al mercado un computador que le daría la libertad creativa a todas las personas comunes y corrientes y reemplazaría los computadores aburridos de IBM pensados para grandes corporaciones que sí hacen trabajos serios. Así pues, el comercial fue un éxito y una de las claves es que contaba una historia del típico tema de control versus libertad y de estancamiento versus innovación. Aunque el video de 60 segundos solo se transmitió una vez por televisión nacional generó muchísima expectativa en el público y también mucho revuelo y conversación en los medios de comunicación tradicionales. Además, presentó la marca Apple como creativa, diferente y humana al tiempo que reposicionaba su competencia como banquilosada, estática y robótica. Todo eso sin siquiera mostrar un segundo el producto que promovía y por eso este está ampliamente considerado como el mejor comercial de la historia al lograr una increíble convergencia entre el tema, el momento y la técnica. Pero nada de esto habría sido posible sin la existencia e impacto previo de esta novela 1984 de George Orwell que por cierto comenzaremos a leer el próximo 6 de febrero en mi club de lectura. Si quieres leer esta fantástica novela conmigo y con decenas de lectores apasionados de todo el mundo ve ya a la tienda del estante literario para que te unas al club de lectura y separes tu cupo porque son limitados. Este Klee va a estar buenísimo, vamos a hablar de temas como el concepto de la nueva lengua, el lenguaje político que es muy importante en la obra así como también el género distópico e incluso veremos la película en el cine Klee. Es que ojalá se decían a unirse al Klee para que le damos esta obra juntos y si no quieren hacerlo de todas maneras les recomiendo mucho esta obra porque es un libro lleno de intriga, de importantes reflexiones filosóficas y políticas que nos llevan a pensar sobre todo el mundo actual eso sin contar que también es una conmovedora historia de amor lo tiene todo. Ya saben las inscripciones están abiertas hasta el 6 de febrero día en que comenzamos la lectura así que ahí les dejo el enlace de la descripción. Pero bueno, volvamos al tema. Aunque el Macintosh fue criticado y calificado como un fiasco Apple siguió creciendo y desarrollando versiones posteriores de esta computadora y continuó con su mensaje de pensar diferente que sigue un poco también la línea de rebeldía de pensamiento en el libro y que la ha ayudado a posicionarse como una marca rebelde, creativa e innovadora. Pero no hay duda de que todo comenzó en y con 1984 y no cabe sino preguntarse cómo habrían logrado mandar un mensaje tan fácil y efectivo si no hubiera sido porque ya existía esta novela. El Mac que vieron en este video no es mío, es de mi hermana porque yo no uso Apple en parte porque sus productos son muy caros y yo no tengo dinero para comprarlos por eso suscríbanse al canal y si quieren dan un súper gracias para que apoyen económicamente este proyecto, a ver si algún día tenemos esa suntuosidad pero en realidad no me interesa porque me parece que Apple tiene también una especie de dictadura donde te encierran en su ecosistema para que solo compres sus productos que funcionan perfectamente si están conectados entre sí si tienes el reloj, el celular, el computador, el televisor y no sé qué más cosas entonces cabe la pena preguntarse si quizá Apple no se ha convertido en eso que pretendía destruir. Es decir, un gran hermano que restringe la libertad, que vigila y controla todo. No lo sé, no es mi especialidad ni tampoco el tema de este video así que lo termino aquí, no sin antes recordarles que se inscriban al CLE de 1984 y que me cuenten en los comentarios si ya leyeron el libro y si sabían de su relación con este famoso comercial de Apple. Los leo ahí, nos vemos en próximos videos uno de los cuales será sobre qué significa el término orwelliano así que suscríbanse y nos vemos muy pronto. Buena lectura. Chao. Chao.